Mirándote a los ojos, curaría, que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde, ¿y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Te preguntaré, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Y dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Te preguntaré, preguntaré, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. ¿A qué dedica el tiempo libre? Te voy a hacer unas preguntitas cortas, rápidas. Dime, por favor, tu nombre, de dónde vienes, tu origen, los géneros que interpretas. Yo me llamo David Carvajal, he nacido en Venezuela, pero me he criado aquí llevo nueve años en España. Interpreto sobre todo baladas, jazz, country, blues y ese tipo de música. Estoy abierto a muchos géneros. Pero estás abierto a hacer otro tipo de géneros. Vale, perfecto.